¡Bienfen阿 Tina! ¡Ahí está Altman! ¡Fivey Standard! ¡Aui está! ¡Chivey Standard! ¡Foreando el jugador de 나오는 yo! ¡eee está el jugador de Valle! ¡Foreando Kelley! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cabrón! 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 ¡No, no, no, no! ¡Cobioto! 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 ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No fue listo! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Alegre ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Egonzado tú sobre él! ¡Aguan esto esto! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Así es, la máscara de aquí de la nariz, de barba, después de ir a la caballera del único test, y por su parte la máscara de 15 lagas en fuego, está mirando la de el hombre daña. Así es, los amigos habilitados, se han decidido en una monta tremenda, máscara tras la máscara y una caballera en fuego. Así es, les recordamos que en la última parada tiene nuestro motor, a ver, ¿quién tiene los mejores palabras del motor? ¿Una palabra del motor? Bueno, sí, sí. A ver, a ver, es el máscara de la barba, es el máscara de la grada. Mira, camarógrafo, quiero decirles que esta gente no tiene dinero para pagar una máscara contra máscara, y menos la mía, ya cobren dólares, esta gente está muy mal económicamente, ellos no están preparados para ver un espectáculo como el que yo traigo. Así es, de que si quieren pagar para un encuentro de máscara y con máscara, que se vayan un rato a Estados Unidos a ganar dólares para que me paguen, porque están muy jodidos. El comisador de dos minutos está aceptándolo. Aquí tenemos al colmillo negro. Ante todos ustedes, les voy a mostrar mi madre a la banda. No están, no están, no hacen conmigo, los he llamados. Muchas gracias, el próximo viernes se los voy a demostrar. Dime, la última parada la tiene el promotor, que es la que suelta el dinero en el público. Aquí tenemos el único, usted es el promotor. El petróleo único. Para la próxima semana, ese año se va a decir aquí, la lucha en el barco, la verdad y el contigo, sin impacto, sin gusto. El petróleo único, el ejército municipal está. El comisador, a ver qué dice, si no todos dice esta lucha.